A mano parejas masculinas, poco a poco entrando más gente pese a las horas porque evidentemente aquí en España son las 4 de la tarde, la gente se reincorpora de la hora de la comida y poco a poco llenando este pabellón Olympics cuando por megafonía estamos escuchando los nombres de los pelotaris, también de los árbitros que van a impartir justicia, van a seguir las jugadas y van a procurar que todo salga a la perfección. Ahí está el sorteo con la pareja mexicana, la pareja española, sacar a México, serán los primeros en abrir fuego México que forma con David Eric Rivas, zaguero y con Rafael Morales Moreno delantero. Por parte de España el defensor es Miquel Veroiz Pérez, el delantero Eneco, Yoldi y Turralde. Veremos cómo funcionan estas parejas, tiempo largo de calentamiento, el que han tenido tanto España como México. Van a empezar este duelo cuando ya llevamos en esta matinal de jueves otros partidos vividos, retransmitidos, la emoción de la pelota vasca en directo a través de la Liga 4 Sports. Hemos tenido esa final que nos va a deparar el sábado entre España y México. Han logrado el billete tanto Ongay como David Álvarez Murillo, el mexicano. Mexicano y español se van a ver las caras el sábado en la final individual de pelota mano masculina. Va a empezar el choque, va a empezar el partido, esta primera semifinal entre México y España. Ahí va Morales. ¿Cómo ha llegado? In extremis el pelotario español. Está golpeo duro de Veroiz. ¿En qué potencia conecta Veroiz esos envíos tan profundos? Ahí está el atacante mexicano. Punto bastante madurado. Pelota para Rivas. Ahí está en el aire. La dejada del pelotario español. No puede llegar la pareja mexicana. Primer tanto a favor del conjunto español. Bien madurada esta posesión. Este tanto, este tanteo. Primero para la selección española. Ahí están los mexicanos. Tanto Rivas como Morales. Veroiz. Y Yoldi por la parte española. Ahí va el saque Yoldi. El atacante español. España en la segunda semifinal que hemos vivido. Individual, resuelto con qué facilidad ante Cuba. Ante el jugador cubano. Me parece que este enfrentamiento nos va a deparar muchísima emoción y tensión. Aquí están las dos paredes. No ha podido llegar el mexicano. La buena dejada, el buen furrazo de Yoldi. Imposible para el mexicano. Como esa pelota poco a poco se iba arrimando a la pared. Imposible para el atacante mexicano. Ahí vemos la voluntad ofensiva de la pareja española. Ante la dupla mexicana de perfil rocoso. Ahí están los ánimos por parte de la hinchada. A la pareja mexicana. Al saque Yoldi. Dos a cero. Está Morales el gancho. Pelota con muchísima altura de Veroiz. Lo mismo repitiendo Patrón. Está nuevamente Veroiz. Engancha al aire. Ha saludado bien el mexicano. Imposible después esa dejada de Yoldi. Está tremendamente eficaz y seguro. Con su golpeo de zurda. Estableciendo ya el 3 a 0 en el tanteo. De momento la pareja mexicana incómoda. Pese a salvar esa pelota en extremis. Ha estado tremendamente seguro y confiado el atacante español Yoldi. Que hacía el gesto de victoria. Y de momento sin dar réplica. Sin dar chance a la pareja mexicana. Ahí sigue nuevamente al saco el conjunto español. Dos paredes. Sabol hasta adentro. La consigue salvar Yoldi. Llega Veroiz. Y la pareja mexicana. Golpea en la chapa. Que rápido ha estado ahí Veroiz. Para corregir. Para llegar a esa pelota. Para mandar el 4 a 0 en el tanteo favorable al conjunto español. La dificultad manifiesta del golpeo de Veroiz. Pide tiempo muerto la selección mexicana. Momento de instrucciones, de indicaciones. De reponer líquidos. Ahí vemos la pareja Yoldi-Turral de Veroiz-Pérez. Mandando por 4 a 0 de momento. Ante los mexicanos. Tantos bastante rápidos. Poco madurados. Salvo el primero y el segundo. Ahí están los mexicanos. Morales Rivas. De fondo el técnico español. Un poco de resuello para los mexicanos. En esta primera semifinal de pelota a mano. Parejas masculinas que estamos viendo a través de la Liga 4 Sports. Desde el pabellón Olympics de Barcelona. Donde se celebra este campeonato mundial. El decimo octavo. De pelota. Ahí va Yoldi. La deja para Rivas. Ha llegado Veroiz. Coge al aire Rivas. Arrimando a la pared al máximo estos golpeos. Españoles y mexicanos. El gancho del mexicano. Dos paredes. Dos paredes de Yoldi. Dos paredes de Yoldi. Ahí se la pedía Veroiz. La ha dejado pasar Yoldi. No ha golpeado de la mejor manera. Evidentemente bastante forzado desde su posición. Primer tanto para el conjunto mexicano. Primer tanto para el conjunto mexicano. Ahí vemos la acción repetida. Esa pelota de Yoldi. Esa pelota de Yoldi. Como la rima a la pared Morales. Y ahí se queda prácticamente sin margen de maniobra Veroiz. Que estaban afirmando un Ecuador de primer juego impecable. Ahí están los mexicanos. Que buscan la réplica con ese saque. Para Veroiz. Qué potencia. Se ha agachado. Pero ha conseguido salvar esa bola. Complicación también para Rivas. También la salva. O sea, bola dura abajo de Yoldi. No ha tenido la réplica de la misma forma. Con la misma eficacia de Morales. Vio durísimo. Con esa tendencia a la baja de la pelota. Imposible para Morales. Firmeza en la pareja española. Ganas de recobrar sensaciones la pareja mexicana. Ahí va Yoldi al saque. Hasta el plano de fondo los dos técnicos. Arribas. Ya ha quedado demasiado baja. Esa pelota no ha llegado a tiempo. El zaguero mexicano. Está Morales. Esa predisposición ofensiva de la pareja española. Y sigue ampliando distancia. Sigue mejorando su tanteo. El combinado español con Yoldi Veroiz. Seis a uno. Está el gancho elevadísimo de Rivas. Veroiz. Forzando. Obligando a recular al mexicano. Esa pelota era complicadísima. Se lamenta David Eric Rivas. Veamos el gancho de Yoldi. Tremendamente arrimado. Para que ahí Rivas se quedara sin margen. Para volver a poner pelota en movimiento. Y siete a uno ya para el combinado español. Como ven en imágenes al servicio Yoldi. Lleva al delantero. Pelota larga. Muy forjada. Se bote que ha complicado la vida al zaguero Rivas. Nuevamente imponiendo su ley. Imponiendo su saque. El combinado español con Yoldi a la cabeza. Y después la dureza y contundencia. Y el rango espectacular de golpeo que tiene Veroiz. Ahí están los mexicanos. Morales Rivas. Observando el saque. Poco a poco llenándose. Este pabellón. Pabellón. Olimpics de la Valle de Brón de Barcelona. Esa pelota había ganado muchísima altura. La ha cogido al aire Morales. Y no ha podido darle la dirección necesaria. Ahí vemos nuevamente. Como en bolsa. Como lanza ese gancho Veroiz. Realmente complicadísimo. Salva la bola México. A imposible el resto mexicano. Porque la dejada ha sido espectacular de Yoldi. Y a placer. Ha leído el movimiento del atacante mexicano. Ha decidido arrimarla a la pared. Y ahí se llega a este momento crítico del partido. Con este 10 a 1. Favorable al conjunto español. A 5 de llevarse el primer juego. La pareja en eco Yoldi Turral de Miquel Veroiz Pérez. Tiempo de descanso. Tiempo en el que vamos a ver algunas de las imágenes de las acciones más destacadas. Desde el primer juego. Con algunas acciones repetidas. En que veíamos al alzadero mexicano forzado. A esos golpeos. Prácticamente inverosibles. Y sin margen. Como entraba esa pelota. Y la salvaba México. Pero ahí Yoldi. Estaba implacable. Para conseguir el tanto. El punto español. Ferencia absoluta. La pareja. Yoldi Veroiz. Y veremos si es capaz la dupla mexicana de reaccionar. Y de intentar poner el miedo en el cuerpo. De estrechar. Distancias en el tanteno. Ahora nos vemos. Lleviendo agua. Con ese tiempo efectivo de juego. Cuatro minutos. 87 golpes buenos. Ahí está la pareja española. Va a haber un cambio. En la dupla mexicana. Sale David Eric Rivas. Va a entrar Juan Medina Espinosa. En la posición de delantero. Pasa a zaguero Rafael Morales Moreno. En este primer juego ya favorable a España. Con el 10 a 1. Una renta importante. Y veremos si aflojan o no. Porque de momento. Parece que no levantan el pie del acelerador. La pareja masculina. Formada por Veroiz. Y por Yoldi. Está Morales. Ha entrado. Aunque él cree incluso que la ha autoldo. No ha podido. En ese primer golpeo que ha tenido Juan Medina. Darle dirección. Meterla dentro. Empieza el segundo juego. Como había empezado el primero. Con España mandando. Ahí está el saque. Ahí está el saque. Ahí está el saque. Sigue resistiendo el combinado español. Está el aire. Dos paredes de México. Y va a armar el brazo. Veróiz. El gancho de Zurda. Dos paredes de México. De la corta. La salva resta. Bien Yoldi. Un tanto bastante madurado. Ahí la coge al aire el atacante mexicano. Se ha salvado por poco de la chapa. Esa pelota. Nuevamente el gancho. Para darle profundidad a esa bola de Yoldi. Ahí va Veróiz. Otra vez con su lanzamiento potente. Que le ha cogido al aire. Está el duelo en esa zona de los dos atacantes. Esa volea de Zurda del mexicano. Parece más cómodo de esa posición de azaguero. Tanto larguísimo. Estamos viviendo. Ahora intentan acelerar. Darle más velocidad. Tanto muy trabajado. La Veróiz. Va a llegar Medina. A ese no va a poder llegar. Lo celebra con rabia Yoldi. Consciente de la dificultad que ha tenido este tanto. Como abierto al ancho. Imposible para que siguiera la trayectoria. El atacante mexicano. Tanto de esos de punto honor. De trabajar. De masticar. Hasta encontrar el restricio. Por el cual hacer estragos. Aunque ahí se ha defendido. Y de qué manera. La pareja mexicana. Va a aprovechar Juan Medina Espinosa. Para reforzar esas protecciones. A la altura de las yemas. Habíamos repetido. Habíamos repetido. Ese desenlace. Del último tanto. Cruzado. Con qué violencia. Con qué fuerza. Yoldi. Imposible para Juan Medina Espinosa. Que recordemos. Ha entrado en la cancha. Sustituyendo a David Eric Rivas. Por lo que Morales. Se ha situado como zaguero. Tiempo de descanso. En este segundo juego. Sigue mandando España. Aunque ya lo habéis visto. Con mucha más dificultad. Que en el primer juego. En este segundo. Perfectamente. Ha podido durar dos minutos. Este tanto. En el que. No se han cansado de pelotear. Hasta. Encontrar la mejor opción. Ahí está. Juan Medina Espinosa. En esa imagen tan gráfica. Viendo como. Puede reforzar. Su protección. En aras de desplegar. El mejor juego posible. Ahí va Yoldi Alsaque. Dos a cero. Banda España. Ahí ese error. No forzado del mexicano. Se acaba de ajustar la protección. Se lamenta. Golpea la pared izquierda. Y vemos el gesto. Tranquilo. De un veterano. Como. Veroiz. Con muchos campeonatos a sus espaldas. Está Yoldi. Está Yoldi. Medina. Recupera posición. Comar Rima. Con ese zurdazo. Ahí Yoldi. Está demoledor. Está letal. Con qué efectividad se está desarrollando. En esta cancha. En esta cancha de la Valle de Brón. Ahí no perdona. Ni un golpeo. Está Yoldi con el golpeo de zurda. Esa bola. Esa pelota. Con plena intención. Bajando. Para hacer imposible la estirada del mexicano. Un juego a cero. Por parte del conjunto español. Y veremos este segundo. Porque empieza. A tener cierto color. Camiseta roja. Pantalón blanco. De la selección española. Ahí se lamenta. No ha podido golpear bien el mexicano. Hablan entre la pareja. De la selección tricolor. Ahí sigue pendiente de sus protecciones. Juan Medina Espinosa. Sigue al saque. La pareja española. Va Morales. Se queda corto. El golpeo. El golpeo. Desde ese cuadrado 8. Forzando ahora la selección española. A esos. Golpeos tan profundos. Tan complicados. En los que México está sufriendo. Ahí está el 6 a 0. Nuevamente España al saque. Se queda corto. Despliegue. Aire Morales. De nuevo. Misma acción. Gancho restando del mexicano Kevin la ha golpeado de volea hasta el punto de no entenderse la pareja mexicana salva la situación ahí va a ver hoy como las está cogiendo al aire Morales Endurece el envío Yoldi Ahí está Morales La vejada llega a México Gancho de Medina La volea de Zurda Tantos larguísimos en este segundo juego Podido salvar con el pedido Morales El tanto mexicano El tanto de coraje que ha sacado El atacante mexicano Para situar el 6 a 1 Ahí creo que no golpea del todo bien Veroiz Y ese buen golpeo a dos paredes del mexicano Hace imposible la llegada La estirada del conjunto español 6 a 1 Veremos si sigue refrendando Las buenas sensaciones de México Cada vez más parejo Cada vez más dentro De este partido De este segundo Juego Esa bola al final Como esa pelota Se ha envenenado Por parte de Morales Ha golpeado Como lo ven Ligeramente por encima de la chapa Tremendamente ajustada Esa pelota Que ha hecho imposible La reacción De Yoldy México en cadena Ya dos tantos seguidos En este segundo juego 6 a 2 Con un pabellón Cada vez más lleno Para vivir con emoción Esta primera semifinal Que estamos siguiendo En directo De pelota a mano Parejas masculinas España-México Con un juego a favor De la selección española Y México estrechando El cerco Estrechando distancias Poco a poco En este segundo juego Ahí va Yoldy Con ese gancho defensivo Está impecable En las voleas Morales Dificultante Tenía Ese zurriangazo Que se ha sacado Beroy Ahí entra en acción Medina Esa pelota Que va a la chapa Directamente de Beroy Se quejaba En esa acción Y lo vemos repetido Como se ha trastabillado Por la posición De su compañero Ahí se quejaba Beroy De que No se había apartado Lo suficiente Como para que Pudiera impactar Pudiera golpear Esa pelota Vemos claramente Como ha perdido El pie de apoyo Beroy En todo caso Sigue la reacción De México Sigue ese 6 a 3 Es el jugador 9 Beroy Golpea adentro El Mañoldi Esa pelota Que llevaba Que llevaba puro veneno No ha podido llevar El atacante Medina Como la ha rimado Ahí a la pared Haciendo imposible La llegada del mexicano El gran golpeo De Yoldi 7 a 3 En el tanteo Este juego Tremendamente igualado Entre España y México Entre la pareja En eco Yoldi Turralde Miquel Veroiz Pérez Y la mexicana Había empezado David Eric Rivas Con Rafael Morales Moreno Morales se mantiene Rivas se ha cambiado Para dar entrada A Juan Medina Espinosa En esta primera Semifinal Retransmitido a través De la Liga For Sports En directo 7 a 3 Segundo juego Ese error De Morales Estaba tremendamente eficaz En este Segundo juego Llega el error Tras el saque español Sacar de resignación De Morales Ahí va Yoldi Esta dejada Con todo A favor De Yoldi Ánimos Parte de la afición Hacia en eco De sus compatriotas Como ahí veremos Esa acción La dejada Toda a placer La envía La chapa Y el gesto De en eco Habla por sí solo Ahí vemos Las caras De los aficionados Mexicanos Bien pendientes De este choque Bien pendientes De este duelo Con dos De sus compatriotas El otro David Álvarez Murillo Espera en una final De la categoría Individual Junto A Ungay El pelotario español Ahí se toma Ese tiempo Medina Para el saque Esa bola que pasa Ahí va Nuevamente Medina El saque La rotulación Nos sigue Indicando Que es David Eric Rivas Pero Ha habido Esa sustitución Al inicio Del segundo Juego Ya la disputa Con Medina Para Veró Y dos paredes Ahí Yoldi En el fordazo Entre el gancho Resisten Y llevan la iniciativa Los mexicanos Se golpeó De Veró Y da la chapa Nuevamente 8-5 Sigue mandando España Pero Con esos toques De atención En forma de Buen despliegue De los mexicanos Estaba Mikel Lamentándose Golpeando Con el talón De su bamba En la pared Y el tanto Espectacular Del mexicano Aplausos De sus compatriotas Derechazo Abriendo el ancho Por parte De Morales Y además Sin despeinarse Después de ese Gran golpeo Ni lo ha celebrado Ahí estaba también Bob Medina Espinosa Celebrando El gran tanto Conseguido por su Compañero 8-6 Deja pasar Morales Ha salvado La pareja mexicana Ahí va Veró Hice ese gancho Defensivo Golpea de golea Ahí va Miquel Se golpeó durísimo La salva La pareja mexicana Maxi en emoción En este tanto Dos paredes Va Veró Espectacular Todo lo ha salvado Que emoción De tanto Aplausos Por parte Del público Ahí respiran Ambas Parejas Esta es la bola Muy profunda De Veró Salvado In extremis De zurda Ahí se paraba El zaguero mexicano Se quejaba De la posible pantalla Que ha hecho Veró Para impedir Que golpeara Se queja Yoldi Se está quejando Al árbitro Después de esta acción Que vamos a ver Repetida al tanto Recordemos Larguísimo Vemos las dos paredes Y vemos como Veró Está delante De la posición Del mexicano Está Veró Quiere echar Para atrás Se gira Topa con el mexicano Que enseguida Amortigua En su brazo izquierdo La pelota Y vemos la reacción Del combinado mexicano Desde el área técnica Acción que ha despertado Polémica Al menos Por lo que se Oye En este Pabellón En el ambiente Ahí sigue ese 8-6 En el canteo Se escuchan Gritos de ánimo Para Eneko Y para Miquel De seguimos Ahí está la volea De Eneko Objetiva ofensiva De los mexicanos Esa volea De Morales Salva de Zurda Morales Qué barbaridad De segundo juego Nos están ofreciendo Ahí está la volea Del mexicano De pronto La ha salvado Morales Ahí está la volea Con corrección En el aire Incluida Bota dentro Tanto Espectacular Tanto Para la pareja Mexicana 8-7 En el marcador Qué barbaridad De tanto Qué barbaridad De espectáculo Qué exhibición La que están ofreciendo Tanto México Como España En este segundo juego Tremendamente disputado En el pabellón Olympics De la Vall de Brom Ahí está el gesto De rabia Por parte de la Pareja mexicana Más expresivo Juan Medina Que Morales La contención Va por dentro En un juego Tremendamente igualado 8-7 El que estamos viendo Fijaros La gran diferencia El gran contraste Con el primer juego De pieza 1 8-7 Ahora Situado en el tanteo Ahí hay indicaciones Por parte del Combinado español Por la sensualidad de que Saben lo que tienen que hacer Ambos conjuntos Esta es la panorámica Del pabellón Cada vez más lleno De la Vall de Brom Estaba el golpeo El gesto de rabia De liberación Prácticamente De Morales Tras esa trayectoria Tras esa trayectoria Que al final Ha botado dentro Esta es la moción De la pelota a mano Esta es la moción Del campeonato mundial De pelota Que estamos viendo En Barcelona En esta primera semifinal De parejas masculinas Que tiene Más o menos La misma emoción Que hemos tenido Con la primera semifinal Individual Así que la segunda semifinal Ha sido más territorio Abonado Para el pelotario español Pero ahora realmente El duelo El choque Es de muchos kilates El que estamos viendo Punto Tanto importante Para España Es el 9 a 7 Gesto de rabia De vamos De Mikel Leroy Prácticamente También de alivio Ahí está el gancho De Yoldy Como lo obliga A recular A Morales Ahí el cálculo No es el mejor Y el golpeo Queda corto Aplausos Del estadio Para el esfuerzo Que están haciendo Tanto España Como México Ahí Balzake Para intentar ganar El juego España La volea de Morales De nuevo El golpeo duro La veróis Que tiene un auténtico cañón Bien salvada de Zurda Por parte del mexicano Ahí está Morales Entre zagueros Han dado juego Espectacular rango De golpeo Que tienen Tanto Morales Como Beroy El juego Salvado por parte del mexicano Ahora no ha podido En ese envío Está arribado a la pared Se impone España Segundo juego Para los españoles Victoria Para el conjunto Formado por Eneco Yoldy Turralde Y Miquel Veroiz Pérez Con bastante sufrimiento En este segundo juego Pero han conseguido Imponerse Acabando de materializar La buena dinámica Exhibida en el primer juego Estará en la final España En la final de pelota a mano Parejas masculinas Eneco Yoldy Y Miquel Veroiz 10 a 1 10 a 7 Dos juegos A favor En contra de la pareja Al principio formada por David Eric Rivas Y Rafael Morales Moreno Finalmente sustituido Por Juan Medina Espinosa Con este resultado Con esta victoria Sufrida Con este espectacular juego Vibrante Que hemos vivido En el pabellón En esta primera semifinal Lo dejamos España Espera Rival en la final Que va a llegar En el enfrentamiento Que vamos a vivir Enseguida en directo Entre Francia Y Estados Unidos Y a los que va a llegar La primera semifinal En la segunda semifinal Y a los que va a llegar Y a los que va a llegar Gracias. 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 Gracias.